Hace rato no la hay, pero esa le doy, porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy, porque ya no tengo novio Hace rato no la hay, pero esa le doy, porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy, porque ya no tengo novio ¿Qué mami? ¿Qué mami? Ven acá, me dijo por ahí, qué cosa rara está encima de mí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya no lo sé Pero parece que ella se quiere obligar de él Si tu novia hoy te termina, yo te tengo la hermana encima Si tu novia hoy te termina, me escamando de aquí va Hace rato no la ven, pero ahí se le ven, porque ella no tiene novia Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy, porque ella no tiene novia Ay, ay, ay Soleza ¡Suscríbete al canal!